La empresa de agua está cumpliendo con la normativa de calidad con lo propuesto durante el 2017. Dentro de las múltiples falencias que hemos tenido, hemos sabido sobrellevar la situación en tanto y cuanto la situación así lo ha meritado. En este caso, tenemos que indicar a la ciudadanía que en los últimos tres meses hemos tenido que soportar falencias que se han presentado en la línea de conducción, lo cual nos ha imposibilitado llegar con el líquido vital tal como lo estábamos haciendo en los últimos meses. El mes de octubre y noviembre hemos tenido, recuerden ustedes, que es de dominio público el último movimiento telúrico que tuvimos, lo cual aparentemente, visiblemente, no fue afectado, pero sí nos afectó en cuanto al movimiento de las tuberías. Muchas veces se presentó un desacople, no hemos tenido explosión de tuberías, no hemos tenido golpes de ariete, pero sí hemos tenido problemas de desacoples en los cauchos elastoméricos, lo que nos ha provocado fugas. Por lo tanto, hemos tenido que paralizar el bombeo. Muchas veces, este bombeo que se ha paralizado por 48 horas, hemos tenido que paralizar un día más por cuanto el agua que es llevada, es trasladada a Puerto López, también llegaba de manera turbia. Por lo tanto, hemos tenido que tomar las medidas correctivas del caso, las medidas preventivas también, para poder servir a la ciudadanía con un agua de excelente calidad. Tenemos que ser totalmente frontales. Muchas veces, cuando nosotros no estamos acostumbrados a cumplir con una obligación, esto es, pagar el servicio de líquido vital, encontramos muchos factores. Por ende, el servicio de líquido vital, para muchos ciudadanos que no están al día, les resulta que no están de acuerdo, presentan múltiples quejas, pero repetimos, la empresa de agua está para colaborar y para ayudar. Si un ciudadano, si un usuario se encuentra, se siente afectado por la tarifa que se le está aplicando, pues tiene que acercarse a la empresa y nosotros estamos listos para realizar las respectivas inspecciones. Pero sí debo concluir con algo de que del 100% de las quejas que se han presentado en Puerto López en el año 2017, el 70% ha sido totalmente, ¿qué le puedo decir? En su momento, bajo las inspecciones que se han realizado, no ha habido ningún inconveniente en cuanto al medidor. Pero lamentablemente, han habido casos fortuitos de que la fuga ya no es en el medidor, sino que se ha presentado una rotura anterior al medidor, ha provocado desacoples, tenemos que indicar que el cuerpo del ejército no cambió las tuberías que deberían haber cambiado, las guías domiciliarias debieron haber sido cambiadas nuevas, pero están con las antiguas y por lo tanto están provocando ciertos desacoples en las uniones que hay que ya han cumplido su ciclo de vida útil. Aprovechando la oportunidad para dirigirme a la ciudadanía puertolopense, la empresa de agua de Puerto López como el que más desea un exitoso 2018, los mejores parabienes en esta Navidad para cada uno de los hogares que hay en Puerto López y presto a cumplir con una meta más en el 2018, esto es poder llegar a los hogares con el líquido vital que hoy por hoy estamos de alguna manera ubicados no solamente en la zona sur, sino en todo Manaví dejamos de ser la empresa pequeña, la empresa que tenía problemas y sin número de problemas y hoy por hoy podemos decir que estamos entre una de las principales empresas de Manaví.